¿Quieres tener un equipo como el mío? Como cada año en U7 podéis comprar las monedas más rápidas, seguras y baratas Os voy a dejar el enlace en primera línea de la descripción Encima con el código ABU tienes un descuentazo Así que ni lo piensas, entra ya en U7 y pilla tus foodcoins En el último vídeo pedí 1000 likes para traer mi icono Prime al canal El que hay que hacer en SBC Y en cuanto hemos llegado aquí tenéis el vídeo Lo iba a subir ayer pero nos faltaban unos 100 Y como veis aquí vamos a llegar pues digo lo subo y miércoles mejor Pero no solo eso queridos compañeros Porque como este es un canal con contenido de calidad He traído también otros dos iconos Prime más de suscriptores Y además una mejora premium de FoodChampion en mi cuenta Así que ante este maravilloso vídeo solo puedo pedir que dejéis un buen like A ver si vamos a llegar otra vez a 1000 Y en el caso de que lleguemos en cuanto salgan los iconos swap Que hay un montón de gente que va a hacer el sobre de icono top Traeremos un vídeo con muchos iconos Que os suscribáis al canal porque me viene de loco de verdad que os suscribáis Ayuda una auténtica barbaridad que os suscribáis Y quiero que me dejéis abajo en los comentarios Que icono os ha salido si habéis hecho este SBC Y ahora antes de ver la mejora de FoodChampion Y los tres iconos Prime que vamos a ver en el vídeo de hoy Vamos un momentito a FIFA y Apple Y vamos a abrir sobres de icono allí A ver que nos sale Que por cierto al que no le interese La puede pasar dándole así a la pantallita Que no es obligatorio verla Pero es una esponsora del canal Que ayuda muchísimo no sabéis cuánto Y es que como siempre os digo y os acabo diciendo Pues FIFA ya es la mejor web para abrir sobres De una manera muy pero que muy divertida Tendréis el enlace en primera línea de la descripción Simplemente tenéis que ir aquí Registrar o acceder a ella Y una vez estéis dentro Vais a poder acceder a una cantidad de sobres Pues eso, muy diferente y muy divertida Por ejemplo, sobres que te garantizan un Future Star Un Toti, un Headliner, un Freezy Road to the Final Incluso un icono, ¿vale? Todo eso te puede tocar en estos sobres Estos sobres se pueden abrir con FIFA Yappos Point O con UT Coin Podéis comprar lo que queráis dentro de la web Aquí arriba En el caso de los FIFA Yappos Point Por ejemplo, bajáis Elegid la cantidad que queráis Y con el código ABU Compráis lo que compréis Siempre os van a dar un 20% extra De lo que elijáis Así que por usarlo también Bueno, pues ahí tenéis un pequeño regalito Ni que decir tiene Que una vez saquéis monedas Desde My Account Y concretamente Desde aquí Withdraw Coins Podéis pasar las monedas que saquéis A vuestra cuenta Ultimate Team Simplemente rellenando estos datos Así que si os parece Voy a probar un poquito de suerte Yo A ver si me sale algo Antes del icono Y como no Vamos a abrir sobres de icono, ¿no? Si es lo que tenemos Un vídeo de icono Pues vamos a abrir sobres de icono Tenemos para abrir 4 sobres de icono Y a ver si rentamos O no rentamos El primero, chicos Es Cantona Es Cantona Así que no es que hayamos rentado Es que nos hemos pasado FIFA y Aspo En el primer sobre Un millón Quinientas setenta Y dos mil Monedas Que vamos a vender Y que ya están arriba En nuestro marcador Vale, vamos a abrir otro Yo quiero abrir 4 sobres de icono En este vídeo Porque si el vídeo es Abrir en dicono No voy a abrir Road to the final En otro momento Abriremos Road to the final En este caso No hemos tenido tan buena suerte Y en el segundo Nos ha tocado Rush Que lógicamente No va a tener Mucho valor en el mercado Y por lo tanto Tenemos cuatrocientas Cincuenta y cinco mil Monedas Tenemos que tener en cuenta Que ahora hemos perdido Porque el sobre vale Setecientas veinticinco mil Hemos perdido unas trescientas mil Lo que pasa es que antes Hemos ganado como el doble Así que Ni tan mal Nos van a quedar dos chicos Y vamos a por el Penúltimo Y aquí Nos ha tocado Skoll ¿No? Paul Skoll O escuela O como lo queréis llamar Y aquí Aunque no vamos a perder tanto Vamos a perder bastante también Son cuatrocientas setenta y una mil Aún así Con lo que hemos ganado en el otro Todavía estaríamos en positivo Pero tenemos que sacar Algo bueno en el último Porque si no Vamos a estar ahí Raz con raz Último sobre de iconos Chicos A ver que nos sale Y ojito Bueno está subiendo bastante Vale Es Yasin Por lo tanto ya tenemos ganancias Fijaos Ya hemos pasado a setecientas mil Vamos a llegar a un millón Es posible que lleguemos a un millón Nos vamos a quedar muy cerquita Pero aún así Pues entre el primero Y el segundo Quitando las pérdidas De los otros dos Habremos sacado Bastantes monedillas Así que ya sabéis Si queréis probar suerte En FIFA Ya os voy a tener enlace En primera línea De la descripción Código ABU Veinte por ciento Extra de lo que compré Y ahora sí que sí Continuamos con los sobres De FIFA Y bueno Seguimos metiendo Contenido de calidad En el vídeo Voy a entregar algunos 84 Que a lo mejor No me hubiese gustado entregar Rubén Díaz Este en verdad Bueno este es el único Que me gusta Por los números que tiene Porque tiene casi 80 de ritmo Y defensivo y físicamente Bastante bueno Pero no lo voy a usar En mi vida O sea que Tampoco me voy a calentar Mucho la cabeza Llorente que también Ha jugado bastante conmigo Ya se iba haciendo Hora de entregarlo Porque tampoco es que sea muy caro Y tampoco es que lo vaya a usar mucho Así que chicos Entregamos Y tenemos Mejora Premium De Foot Champion Ojito Al dato Mejora Premium De Foot Champions Que vamos a abrir ya De ya Y si os parece bien chicos Voy a coger La carta Que tengo aquí De los chicos De Footcard Y voy a tapar Para no ver Todos de golpe Vale para ir viéndolo Poquito a poco Así que le doy Vosotros si lo vais a ver Del tirón Vamos allá Y a ver A ver a ver A ver Ya estarían Vamos a ver Cuál es el primero chicos Vamos a ver Cuál es el primero Morata de la Juventus Se han equivocado Se han equivocado Era Cristiano el que yo quería Era Cristiano el que yo quería Cuál es el segundo Luke Shaw Del Manchester United Chicos Me viene otro 86 Y la tercera Seguro No me sirve ninguno Ahora mismo No me sirve ninguno El último ¿Quién es? Zaja 86 A ver Me voy a quedar con Zaja 86 De revulsivo Pero la verdad es que Tenía que haber sido Cristiano El de la Juventus No se han equivocado ¿Qué pasa aquí? Bueno uno de los iconos Que vamos a abrir Es de la cuenta De Víctor Que tenía abajo ahí su Instagram Desde aquí le mando un saludo grande Y fijaos el equipo que tiene Víctor Cristiano Ronaldo Totti Neymar Rojo Tiene aquí un proyecto de plantilla Bastante potente Pero vaya Que vayas jugadoras Le han tocado Me cago en mi vida Y Puska No será intransferible Puska no O también Madre Chicos Chicos Víctor Víctor se la sacó En su momento Así que bueno A ver si sigue la suerte Porque si no me va a matar Después de todo lo que le ha salido En sobra En iconos Y todo Como ahora yo le saque Un Una cata Me va a decir Pero bueno ¿Qué ha hecho con mi cuenta chetada? Vamos a ver Camina ojo Primer icono No sé en qué Uy 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 Ay no Ay no chicos Ay no chicos La madre que me parió Chicos La madre que me parió Víctor Yo he visto Portugués Y con la suerte que tiene Eusebio Eusebio del tirón Pero es el cojo De Deco Chicos Y hace lo que es Deco Pero si eres cojo Hijo mío Bueno Estamos en la cuenta Ahora de Ángel Angelillo Acá bien instar Lo tenéis por ahí abajo Este es su equipo A ver si le sale algo En el que podamos Bueno meter de titular Por aquí Aunque no tiene mal equipo Es un equipo bastante Bastante bonito A la vista Y seguro que rinde Ahí está El escudo de Barcelona En frontera Muy bien Y vamos con El sobre de icono Tiene muchos sobres Pero yo creo que Vamos a abrir el sobre de icono Y ya está Sobre de icono Top Chicos Le damos Y a ver Que Sale A ver un icono bueno Por favor Es Sport Si es que las probabilidades Son muy bajas Son muy listos Estos de Sport Son muy listos Holanda MCD Esto que es Rijkaard o algo así ¿No? Frank Rijkaard Prime Bueno a ver Al menos Es utilizable Al menos Es utilizable El tema Es que tenía Balak Creo No sé si era cedido Ese Balak O no Pero Rijkaard Ojito Rijkaard se puede utilizar Rijkaard como MCD Puede ir muy bien Es cierto que como MC Igual un poco F Porque se mueve muy tosco Pero oye Defensivamente Y físicamente Va bien Dejadme en los comentarios Si es F Chicos Tiene muy buen pase Bueno Se puede Se puede aceptar Bueno estamos en mi cuenta Y vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un escondite Pero no escondite Un escondite para mi Pero no para vosotros Porque Este hombre De aquí Que me preguntáis mucho Cuando sale por el canal Y todo eso Va a abrir el icono Con ellos aquí delante Ellos lo van a ver Y yo voy hasta afuera Y ellos ya saben Lo que ha tocado Ellos ya saben Ellos ya saben Lo que ha tocado Y luego yo entro Y hago un escondite Sabiendo ellos Lo que ha tocado Sin yo saberlo Lo sabéis todos menos yo Así que yo me voy ahí Os sentáis Lo abrí Lo guardáis en el club Y ya me decís Entra Y mirad Y lo buscas Y ya me Ya yo ya Venga Vamos a esto chavales Que vamos aquí A sacar Una maravilla Mucho está tardando Caminante Nada más faltaba que no fuera Va a tirar sobre todo Ya está Vamos a ver Ha sido un poco plof Ya puede pasar Ya puede pasar Comunicacional Vale Yo ya Lo voy a buscar por posición Vosotros ya sabéis Lo que ha salido Esto ya tiene solo gracia Para mi ¿Qué pasa? No, no Está muy bien Está muy bien Sí, no Puta madre Este Con lo que me estás viendo Este me ha tocado Lismanes A ver Una maravilla A ver Portero no es Bueno voy a poner icono Y así Pues eso que nos quitamos De todas las morrañas Que van a salir Icono Portero Ya hemos visto que no Venga Vamos a ver la maravilla Que me ha tocado Carrero no es No es Me cago Esto no me gusta A mí ni un pelo Lateral derecho Tampoco Defensa Puyó Ah no Este lo teníamos En medio Lateral izquierdo No es lateral izquierdo Ni carrilero Tampoco Bueno MCD Bueno Bueno A ver ¿Cómo está? Un 5 ¿Un 5? Un 6 ¿No sirve mucho? Pues para coloquial Claro es que habéis visto Francés Habéis venido arriba Y luego resulta Que era este Pacín ¿No? Sí 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 Bueno a ver Escucha Escucha No es malo Buen pase Bueno no está más Buena defensa Ni sobre todo Mentira Mentira Tu puta madre Mentira Bueno chavales Yo que sé Espero que hayas molado esto Y No es F ¿O sí? F minúscula ¿No? Sí F Bueno pues ya está Espero que os haya gustado Y que le hay un like Y que me ha querido Y que me ha querido el equipo por aquí Adiós Adiós ¡Suscríbete!